Y con todo el hielo que puede hacer, puede congelar los mares Y es tan increíble, hay tantas historias de ella, pero no me atrevo a hablarle Ay, estoy bastante triste Por favor, sácame de aquí Cállate, no te voy a sacar de acá, eres ahora mi esclavo, eres esclavo del Chico Fuego Te estoy contando las cosas que me pasaron y que pienso de la chica de al frente Yo la vi en su castillo de hielo hermoso Ay, tan bonito para derretir y estar juntos toda la vida Pero ¿por qué no podemos estar? ¿Por qué? Yo no me atrevo a hablarle, dime Pues porque son de diferente estado, ¿no? Es que le puedes hacer daño Yo sé que la puedes derretir, pero es la cosa que nuestro amor es prohibido y tan dulce Es increíble, y por cierto, ten cuidado que te quemas, ¿eh? Ay, ya por favor, déjame ir Bueno, está bien, yo te voy a dejar ir Yo no sé cómo puedes hacer... ¿Qué cosa? Para enamorarla a ella Ay, déjame intentarlo, solo siéntate ahí, yo ya te libero en unos 15 minutos, ¿ok? A ver... ¡No! No te preocupes, no te va a pasar nada Vengo en 15 minutos, ¿ok? Ay, Dios mío, esta gente no sirve para nada ¿Para qué me dedico yo a secuestrar a gente para preguntarle qué hacer con mi vida? Ay, estoy totalmente cansado y esa chica es hermosa Ay, si me puedo asomar por aquí para poder verla un rato, yo creo que... Espera, ¿qué? Ay, ¿tú crees que esto está bien así? Es la chica de hielo No Eso no se puede hacer ¡Oye! ¡Vete para atrás! ¡Vete para atrás! ¡Chica! ¡Podemos hablar un rato de momentos! Nunca nos hemos dado la oportunidad de conocernos y se fue a su castillo de hielo Ok, no pasa nada ¿Y esto qué es? ¿Un cofre? ¿Un cofre? ¿Me dejó a la chica en mi zona? ¿What? Y me está tirando bolitas de nieve a alguien, pero... ¿Qué está pasando? No, a ver, vamos a... Me dejó hielo Y unas flores de nieve Bolitas de nieve también y... Y nieve me dejó cosillas y mira como el oso a ese me tira co... ¿Por qué me quieren tirar cosas? ¡Me quieren matar! ¡Una bola de esas me da y me mata! Mejor retrocedo, mejor retrocedo Ay, Dios mío, ¿qué hago? Quiero hablarle, pero... No sé si se me dé la oportunidad Tengo ganas de hablarle a la chica Pero... Creo que en el momento no... No voy a hacer nada Me voy a dedicar Me voy a dedicar a mí Me voy a dedicar a mi fuego Y hacer un incendio por aquí ¡Ja, ja, ja, ja! Dos mil años más tarde ¡Perfecto! Ya le hice un altar con los regalos En la zona menos caliente de mi castillo Pero... No le doy mucho tiempo Creo que estos detalles que me dio como hielo y... Y bolas de nieve se van a derretir Pero no importa Estoy tan enamorado Chicos, dejen un like Está su mascota Tirándome bolas de... ¿De nieve? Está... ¡Ah, oye! Oye, que me puede pegar Un y me puede ir derritiendo Oye, espera, espera, espera Se puede derretir una bola de esas Y me puede apagar el fuego Oye ¡Tú! ¡Mascota! ¿Qué quieres? ¡Eh! ¡Es la mascota que habla! ¡No manches! ¡Oye, cuidado! Ten más cuidado de botas esas bolas de nieve Oye, que me puedes apagar ¿Qué estás haciendo? Te voy a apagar esa cabeza tonta que tienes ¿Qué haces mirando a mi reina? ¿Eh? Bueno, ¿es tu reina? Sí, es la reina de todos los otros polares ¿No ves que es la reina de hielo? Es verdad Ay, y con razón te tiene a ti Un oso que habla bastante apuesto Pero miren, ¿sabes qué? Muy gracias Quiero preguntarte una cosa ¿Cómo se llama? ¿Qué quieres? ¿Cómo se llama la princesa de casualidad? Solo por un dato así, informante Katana ¿Katana? Sí Qué nombre tan bonito ¿Y cuántos años tiene la princesa? ¿Y a ti qué te importa? Ah, discúlpame, discúlpame Solo quiero preguntarte Es que llevamos viviendo tantos años acá Y no sé si vas a hablar Pues mira, para que sepas Ella Sí Está enamorada de ti, ¿eh? ¿Qué? Y tú si te acercas La puedes apagar Porque la derrites Aléjate de ella ¿Esa está enamorada de mí? Vete Vete Sí, vete Está enamorada De mí Voy a decirle al tipo que secuestré Que tengo una enamorada Por fin tengo amigos Y no solo hace falta secuestrarlo Tengo amigos y una enamorada Mi amigo oso Chico que secuestré Madre santa Creo que Creo que se murió Lo es ese charrón ¿Ahora qué hago? ¿A quién le voy a preguntar las cosas? Y no tengo a nadie Voy a secuestrar a alguien más O Esperen Tengo una idea Y si uso al oso Aunque el oso no quiera Que me junte con ella Voy a usar al oso Para que le mande un regalo De mi parte Ok, ¿pero qué le puedo regalar? ¿Una llama? No Una llama la derretería Eh Vamos a darle mi cama de fuego No, tampoco Eh ¡Ya sé! Una piedra de fuego Única Que no derrite Ni nunca Se apaga Ahí voy Solo tengo que inventar Una forma de poder llamar al oso Ya sé Voy a quemar el castillo A ver si da cuenta al oso Digo el castillo El puente ¡Ja, ja, ja! ¡Quemo el puente oso! ¡Mira! Ahí viene ¿Qué haces enfermo? Eh Perdón, perdón Señor oso Eh Es que quería llamar tu atención Quiero mandarle un pequeño ¿Me había llamado por teléfono? No tengo teléfono ¿Qué es eso? Ah Es un aparato ¿Qué quieres? Mira Quiero Que le des esto a la princesa Es una piedra de mi reino Tal vez le guste ¿Y ella para qué quiere eso? No sé Es un pequeño presente De compas Es que Como te digo Llevamos miles de años acá juntos Y nunca nos hemos visto ¿Sabes qué hago con tu piedra? Mira ¿Qué haces? ¿Por qué? Eso haría Si no tuviera tu piedra O sea, si la tuviera Madre santa Yo creí que la habías tirado Pero no pasa nada Ve y dile Que es un presente mío Y que La quiero ¿Y si no quiero? ¡Ah! La tiraste No, no Te diría Y si no quiero Haría eso Ah, ok, ok Perfecto Entonces ve Dile y me mandas a decir Que fue lo que dijo ella ¿Ok? Ve ¿Y yo qué gano? Una flor Ay, muchas gracias Así sí está abajo ¿Eh? Ah, vamos Perfecto Un emoji de fuego Algo que nunca se te va Acercarme hasta allá Ah, ahí voy ¿Cómo te atreves a jugarme una mala pasada? Me atacaste a mí y a mi reino Yo, pero Yo no hice nada Oye, qué bonita voz tienes Por cierto, princesa de hielo Ay, ay, ya Pero eso no te va a permitir Eso no te va a quitar Que eres una Criminal ¿Qué? ¿Qué hice? Pero yo solo Yo no hice nada ¿Criminal? ¿Cómo que no hiciste nada? El hielo que me regalaste Se derritió Y mira cómo está apagando En mi castillo Blanco Explícame ¿Qué pasó? ¿Qué? Mira, tu fuego Es tan intenso Y tu amor Es tan potente Que rompe hasta el hielo Más puro No, no, no Eso no fue la cosa Me dijo que me había regalado Un bloque de hielo Hecho con un hechizo de amor Que no se derritía De tu parte De esa manera Juegas conmigo Tu vecino No quiero volver a verte Adiós No Uy, me quemo Mis patitas Increíble ¿Qué estás? Oye, ¿qué estás haciendo En el mundo de... Uy, uy, uy Pero estaba preparando Tu mundo Espera Creo que me confundí Ya vuelvo Y te traigo tu regalo Bueno Está bien Mira, ahí viene La chica de hielo ¿Qué quieres? No quieres estar Cerca de mí ¿No te gustó el regalo? Bueno Del regalo no me gustó Claro que no Porque se derritió ¡Tonto! ¡Aaah! ¡Mis ojos! ¡Aaah! Retira así una bola de... De... De nieve Todos son un malentendido Todos son un malentendido ¡Esta era! ¡Esa era! ¡Este no se desvite! ¡Perdone, mi reina! Y usted Ahí tiene su regalo ¡Tonto! La próxima vez Irás con los otros Osos Polares ¿Qué? No, perdone O sea, fue un error Del oso Y no de ti O sea, este regalo Viene con mucho amor Para mí Pero nunca nos hablamos ¡A ver si está bien lo valoras! ¿Qué? Yo siempre lo valoraré muchas veces Pero fue culpa de este oso asqueroso ¡Vete oso! ¡Muere! ¡Aaah! Muy bien Y ahora estamos tú y yo cerca Juntos Sí, solos La cosa es que nunca nos podemos hablar Ni tocar Y... Bueno, hablar podemos, ¿no? Sí Podemos llegar y reunirnos aquí Y hablar un poco ¿Por qué antes no podíamos hablarnos? ¿Celoso? Sí Era peligroso ¡Aléjate de ella! ¡Aye, déjalo! ¡Vienes otra vez acá, oso asqueroso! ¡Vete! ¡Vayan para allá! Oye Tu oso tiene un problema grave Sí Es que es muy celoso Bueno, pues Un placer, señorita Y una antorcha para usted Un gusto conocerte Gracias Espero que... Me dejaré aquí para cuando volvamos a hablar Ok Iluminen nuestro camino Perfecto Espero poder hablar contigo pronto Hermosura Adiós 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 Adiós, a primer derchi Cuídate Cuídate Cosa hermosa Adiós Estoy enamorado Chicos Han visto que cosa más bella Y sus ojos Y su voz Y su regalo Ah, huele a ella Dios santo Chicos Esto está increíble Pero quiero más Quiero más capítulos de esto Quiero poder hablarle Quiero poder salir con ella Quiero mostrarle a mi familia de fuego Si quieren que tenga más capítulos Con la chica De hielo Todo el mundo Deje un like Y suscríbase Porque ahora sí Ya me voy Y voy a secuestrar a alguien más Y le voy a contar qué pasó Y por qué voy a tener novia Y voy a tener siete hijos Así goticas de agua Chau Chau